Un incendio de pequeñas dimensiones en una zona de invernaderos de pozo izquierdo provocó ayer una columna de humo visible desde la Gran Canaria 1, sin daños materiales de importancia. El fuego quemó plásticos y neumáticos. No hubo daños a personas, aunque se tuvo que cortar un cable de alta tensión que no afectó al suministro de vecinos. El suceso movilizó a bomberos del Consorcio, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Desde este martes 26 de mayo se puede acudir al punto limpio de vecindario de manera libre, sin necesidad de pedir cita previa. Se atenderá a la ciudadanía por orden de llegada. El horario será de martes a sábado de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. El punto limpio de vecindario pertenece al Cadildo de Gran Canaria y es uno de los ocho que hay en la isla.